Bienvenidos y bienvenidas. Les damos la bienvenida al programa Plan Estelar, un programa de la nave del Gobierno de la Nación Argentina. La tripulación de la nave les da la bienvenida y les desea que tengan un cálido viaje por el Universo y un pronto hallazgo de un planeta mejor. Les recordamos que ya estamos prontos para el despegue, así que tienen que colocar el equipaje de mano en la gaveta superior y los objetos de valor debajo del asiento. Vamos, que los quiero ver a todos. La nave cuenta con asientos reclinables, bebidas frescas, alimentos saludables y un servicio de entretenimiento permanente para toda la familia. Viajando en primera clase, usted podrá disfrutar de los mismos privilegios que tenía en tierra. Sí, pero una cosa, no veo gente muy de primera acá. Sí, sí, ¿cómo que no? No sé, o sea, yo me imaginé, cuando me dijeron que me tocaba primera, me imaginé otra cosa, no sé, gente del arte así tipo grosa, tipo rolón, un pilar sordo, una médium, no sé, gente grosa, así, no sé, copada. Esta parece toda gente media random. No, mirá, mirá, ahí está Juancho Perone. ¿A dónde? Está por ahí. Sí, pero Juancho, Miriam son parte de la tripulación, familia, así que no cuentan. Yo me imaginaba otra cosa. Cuando me dijeron que era primera, me imaginé tipo celebrities, influencers. Acá toda gente me va a comunar. Es más, tengo 30 años de trayectoria haciendo esto. Quiero pedir un poquito de luz de sala como para hacer un pantallazo. Ahí está, ahí está. ¿Ves? ¿Qué te digo? Nada argentina. Mirá, voy a hacer así rápido un tanteo. Levante la mano personas en situación de AMSAFE que haya acá. Afiliados a COAT. Jubilados y pensionados. Monotributistas clase A. ¿Qué te dije tú? Niños menores de 8 años que ni siquiera abonaron entrada. A ver, eran un montón. Bueno, bueno, bueno. Pero no se preocupen que viajando en nuestra cabina de clase turista también podrán disfrutar de la amabilidad de nuestro personal, ¿no? No, o sea, yo esta fecha ya me la reservé, ya cancelé otros proyectos que tenía, así que el viaje lo vamos a hacer igual, olvídense. Lo único, bueno, bánquenme con la peor de las ondas. O sea, esto se hace. Bueno, bueno, bueno. Me informan desde la cabina que el capitán ya se encuentra en posición para el despegue. Es la parte que más me gusta, la parte de despegar. Hacemos la cuenta regresiva todos juntos, ¿vamos? 10, 9, 8, 7. No, 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 espera, espera, espera. Me están informando que justo el capitán tuvo que ir al baño porque está descompuesto que le esperemos un momento para la cuenta. Ay, el capitán está descompuesto. Yo no sé por qué mejor no conduce ella. Bueno, ¿qué te parece, Sophie? Porque si con tu cara ella todo sería más rápido, todo hubiera sido más efectivo. Estamos acá, estamos esperando. Bueno, bueno, ¿qué te parece si aprovechamos este pequeño percance para leerles algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestra cuenta de Twitter, Nave Argentina, ok? Ok, tenemos un Twitter, arroba Nave Argentina, ok? Ahí nos pueden escribir y vamos a estar leyendo mensajitos en vivo. Pero, por ejemplo, ah, miren, nos escribe Chile. Che, qué garrón, ya se van. Bueno, no se preocupen, nosotros les cuidamos la Patagonia. Uruguay dice, hey, no se vayan y la dejen a Susana Jiménez acá, esperen, vuelvan. No, ya fue, o sea, ya fue de sala, déjenme. Estados Unidos nos escribe, che, qué bronca que no funcionó, un garrón, pero bueno, litio. Y mirá, y abajo, arroba China y dice, litio, yendo no, llegando. Ok, ok, acá me informan que el capitán ya se encuentra en posición para el despegue, así que les pedimos que abrochen sus cinturones y canten con nosotros la cuenta regresiva. Muy bien, vamos todos juntos, ahora sí, nos vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.